Maestras y maestros, será un gusto vernos nuevamente en el décimo Encuentro Internacional de Educación Encinas 2020, evento en el cual tendré la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los temas más relevantes en los actuales escenarios sociales de nuestra América Latina, referido a las transformaciones de la formación docente para actuar en contextos diversos. Ustedes mejor que nadie conocen las complejidades y al mismo tiempo las grandes potencialidades de trabajar en contextos interculturales, multiculturales y plurilingües. El Encuentro Encinas 2020 será un espacio para intercambiar experiencias, realizar discusiones, realizar debates y al mismo tiempo para formular propuestas.